Frenadeso Noticias de la convulsión que se encuentran con nosotros. He aquí también la representación de las organizaciones sociales de trabajadores representados en cada uno de los sindicatos que nos hacen el honor de acompañarnos, su miembro de junta directiva y su presidente o secretario general. Están junto a nosotros personalidades del ámbito social y político. Están aquí representados también gremios de profesionales y sin duda está aquí la dirigencia nacional del sindicato, representantes, comisionados, comités de empresa, comités de seguridad y sus familiares. Quiero en este momento dedicar este 47 aniversario a uno de los compañeros quizás más valiosos que ha tenido nuestra organización, a un hombre oriundo de la provincia de Graua, un campesino de origen que llegó a la ciudad, se vinculó en distintas tareas del trabajo, pero finalmente se dedicó a ser obrero de la construcción. Creo que hacemos honor a nuestro compañero Genaro López, para el cual pido un buen aplauso. Dado de que desde muy temprano, primero saco de instinto y luego por conciencia adquirida la organización, ha jugado un papel fundamental para que dentro de la evolución de Suntra, su contradicción y además de ello, su evolución, tengamos la organización quizás y más que quizás, sin ninguna duda, la organización más grande, más desarrollada que ha conocido la historia del país. Y esto no lo digo como una forma de echar los flores, sino porque es una realidad. Ojalá todas las organizaciones de los trabajadores del país, del sector público y privado, puedan alcanzar el desarrollo y el nivel de desarrollo que ha tenido Suntra. Es un proceso, sí, un proceso de empeño, de lucha, de sacrificio, de compañeros caídos en distintas jornadas, pero además de ello, de perseverancia. Y creo que Genaro ha jugado ese papel de hilo conductor. Debo reconocer también aquí, el caso del compañero José Rayo, que fue el primer secretario general del sindicato, Rayo Ponte de Pien, por favor, y fundador, fue esta generación de obrero, que entendió la necesidad de unificar la lucha. Unificada la lucha, se plantean las tareas reivindicativas, la de negociar el primer convenio colectivo, el Suntra se fundó en el 72, dos años después del 74, se pactó el primer convenio con el sindicato de la patronal, en este caso la capaz. Y a partir de ahí, cada cuatro años, salvo algunas excepciones, ese convenio no se ha pactado. Las últimas dos denunciaciones de este convenio, los últimos ocho años, han sido difíciles, difíciles, producto de las reivindicaciones que como trabajadores hemos presentado a los empresarios, el mejoramiento de nuestro salario, condición sine qua non de la relación obrero patronal, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el tema de la salud y la seguridad de los trabajadores, los temas concernientes a ese desarrollo de las partes que permite un equilibrio en una industria próspera en la que trabajan miles y miles de hombres y de mujeres, han concitado encuentros difíciles en medio de las negociaciones. No obstante, la lucha, la perseverancia, la negociación y finalmente la puesta de acuerdo tanto de empresarios como de obreros, ha permitido salir de la jornada de lucha. En el mundo sindical, para los trabajadores se llaman conquistas, conquistas que permiten poder dignificar el puesto de trabajo del obrero de la constitución. No cabe duda de que esa tarea Suntra la cumple y la seguirá cumpliendo. Estamos prácticamente a dos años de volver a sentarnos con los empresarios a discutir las nuevas condiciones de trabajo. En esta oportunidad, con situaciones que podrían parecer más complicadas, anhelamos y aspiramos que la voluntad prime para poder arribar a la negociación del convenio colectivo. Hay otros temas de orden nacional que tocará a Suntra, jugar el papel que siempre ha jugado. Está en la etapa de la posibilidad de una reforma a la seguridad social. Reforma que una vez más, quienes la impulsan, lo hacen a través de medidas neoliberales que conocemos en el mundo como paramétricas. Aumento de edad de educación, aumento de las cuotas, disminución de las pensiones, negar las prestaciones que requiere el trabajador, privatización de los fondos como ha ocurrido hasta ahora. Y además de ello, hay un grave problema de negación de las prestaciones de salud. Todos sabemos que el sistema de salud público está colapsado. Igual que la educación, igual que el agua potable que reclama nuestro pueblo. Todos estos temas, sin duda, nosotros los levantamos como parte de las reivindicaciones de la dignidad de la vida, del pueblo trabajador y del pueblo paramétrico. Adicionalmente, se debaten en estos momentos reformas a la constitución política de la República. Hemos planteado desde el año 2005 la necesidad de una constituyente originaria que refunde el país, que crea un país próspero, pero próspero para todos, sin exclusión, como ocurre hoy. Un país donde el trabajo sea el eje motor del desarrollo humano. Un país que atienda las necesidades fundamentales de su pueblo. En el que hacer negocio no implique robar de los impuestos al Estado. No implique abuso de poder y mucho menos leyes que no representan el sentir de la mayoría del pueblo. Por eso estamos convencidos que el proceso genuino de refundación o fundación del Estado debe ser a través del mecanismo constituyente originario. Dueño de él, el pueblo. No obstante, ya hay giras, hay proyectos que pretenden reformar o parchar una vez más la constitución sin atender a la real necesidad que tiene el Estado panameño y la mayoría de su pueblo. Otro elemento que se debate en la Asamblea de Diputados es la ley presentada para aprobar asociaciones públicos privadas. Nuevas formas de privatización que no cabe duda y prueba de ello, lo que ha ocurrido con cada una de las privatizaciones que se dieron de las empresas estratégicas del pueblo. En cada una de ellas el servicio, el costo, se le ha aumentado a la población. Y eso no puede ser necesario. Debemos recordar que en un país, para que haya paz, tiene que haber justicia, justicia social, justicia para todos y no para uno actual. Ese elemento también ya está en su segundo debate. Como suele ocurrir, como suele ocurrir en discusiones de recama, de pactos, pero que el resto de la población no se da por enterado hasta que no empiece a sufrir los estragos de la aprobación de esas disposiciones. Ya se han anunciado recortes presupuestarios en cosas tan sensitivas como en los programas sociales, educación, salud, etc. Se empieza recortando lo que más demanda el pueblo. Sin embargo, también somos testigos de los jugosos salarios, nombramientos, que se dan en toda la espera gubernamental y que están siendo denunciados uno y otro día de cuántos son los salarios y quiénes son las personas. El caso más escandaloso últimamente, el del alcalde del distrito de Colombo. Catorce mil dólares entre salarios, gastos de representación, combustible y demás. Ahora dice que modificaron el abuso. Hoy anunciaron que modificaron ese abuso. Pero como ese, hay otros que a diario están siendo informados. Es decir, aquí los intereses del pueblo realmente no son los primeros en políticas públicas. Los intereses del pueblo no son atendidos como deben ser atendidos. A pesar de que tenemos un pueblo que se para a trabajar de madrugada y hacer producir al país para poder seguir echando hacia adelante. Esos retos que tenemos como sociedad, estamos obligados no solo a analizar, no solo a entender, sino a transformar. Transformar la realidad que hoy nos agobia a todos. Aquí vemos que los casos de corrupción de cuello blanco no se castigan. Hay quienes están condenados y todavía están esperando ser encarcelados. Dice que hay uno que está pidiéndose profesor de universidad para pagar su pena. Si fuera el arraba ya no hubiera encerrado. Aquí hay dos justicias, una para el rico y otra para el pobre. Hay dos salones, una para el rico y otra para el pobre. Dos educación, una para el rico y otra para el pobre. Y así podemos vivir. Eso tiene que cambiar obligatoriamente. Debe haber una justicia que juzgue al que delirme. Sea rico o sea pobre. Debe haber una educación para nuestro pueblo. Que sea laica, científica. Que sea una educación moderna. Crítica, analítica. Para todos. Debe haber un modelo de salud que atienda a las necesidades de nuestro pueblo. Y a eso es que nosotros insistimos una y otra vez. Con justificada razón. Con el poder de los argumentos de los estudios y de la ciencia. Y de la lucha que debe hacerse en la justicia del pueblo. Y eso nos conviene a todos. Eso nos conviene a los empresarios o lectores. Eso nos conviene a quienes gobiernan si lo hacen de forma y de cara al pueblo. Y le conviene al pueblo porque empieza a sentir que sus necesidades están siendo atendidas. Hasta hoy eso no es así. Esa es nuestra realidad. Por eso es un trabajo que juega un papel importante en medio de esa realidad. Juega un papel preponderante. Junto a quién? Junto a organizaciones del movimiento sindical. Junto a profesionales honestos. Junto a empresarios honestos. Junto a quien aspiran a una mejor sociedad. Y eso es importante. Y eso es determinante. Para conquistar la vida digna de la que tanto alegamos, tanto queremos. Y de la cual no llega, a pesar de los quinquenios avanzan. De gobiernos, de presidentes y de partidos. Los últimos 30 años son elementos que podemos analizar rigurosamente. Mientras crece la economía 2 tígitos o 1. Mientras el país se desarrolla. Mientras se habla de la danza de los millones. La mayoría del pueblo panameño no tiene materializado su condición de vida digna. A pesar de trabajar. Entonces eso hay que resolver. Y el SUNTRA juega un papel en esa dirección. En alianza con los campesinos. En alianza con las organizaciones sindicales. Con las organizaciones comunales. Con las organizaciones profesionales. Con empresarios conscientes. Nos planteamos la necesidad de transformar esa realidad. Y además es justo. Así que estos próximos 3 años transitarán. Por la lucha de nuestro pueblo. Reclamando esa dignidad negada a la vida. Reclamando la necesidad de ser escuchados. Y haciendo propuestas. Además. Inmovilizándonos. Y organizándonos. La unidad es fundamental. En ese desarrollo. No solo de los obreros. Sino también de su familia. De que la mayoría de nuestro pueblo. Tome conciencia de nuestra realidad. Para poder acabar de una vez y por todas con la justicia. Es necesario acabar con el régimen de justicia. Con el régimen de justicia. Es necesario un país de producción. De riqueza. Como el que hoy tenemos. Pero con mejor distribución de la misma. No es que no producimos riqueza. Es que se distribuye más en este país. Eso tiene que cambiar. Y los empresarios. Se verán siendo empresarios. Harán negocios. Sí. Pero con justicia. Para quienes trabajan. Con salario. El puesto de trabajo digno. Con precios justos. Aquí uno lo cree. El problema es la alza de los precios. De forma indiscriminada. Gracias a lo que llaman. El libro fuerte de demanda. Especulación. O el nombre que quieran dar. Pero la realidad. Es que al pueblo le sube el precio de todo. Y eso debe acabar. Creo. Sin duda. Que seguiremos jugando el papel que corresponde a jugar. Seguiremos aportando. Al país. Y a la industria. El sustra la aportó a esta industria. Sin que la ley lo contemple como en otras jurisdicciones. O en otros países. Que haya una convención que rige. Casi el 95 por ciento de la industria. En otros países eso existe. Por ley. Aquí existe por organización y lucha. Es un trabajo. En Panamá. Así es como es. El sustra la aportó. Al país. El debate de la salud y la seguridad. En los puestos de trabajo. En el obrero de la construcción. A partir de esos momentos. Nuestras universidades. Públicas y privadas. Forman profesionales. En materia de salud y seguridad. Ingenieros. Licenciados y técnicos. Gracias a la lucha del obrero de la construcción. Así se normó. El tema. De la salud y la seguridad. El décimo tercer mes. Lo cobramos en agosto. Trabajadores del sector público y privado. Porque en el año 98. No hay uno. Sufra en Panamá. Y los obreros bananeros. De Chac y Tona. En huelga. Logramos recuperar la segunda partida. Que había sido eliminada. Y así sucesivamente. Vamos aportando a la sociedad. Aunque. No escatiman esfuerzos. Los enemigos. Que propundan. Por campañas de odio. Para tratar de esconder esa realidad. Social. 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 En el año 2007. Justo educadores. Profesionales de la salud. Y otras organizaciones. Logramos contener. Parte de la reforma. A la seguridad social. Y por eso. Hoy todavía. La caja no está privatizada. Y por eso. No lograron aumentar la regulación. Avanzaron en otras cosas. Si no fuese peor. La situación del trabajador panameño. Podemos hablar de la lucha interna. Pero también de la lucha que aportamos a la sociedad. Y esa es una realidad. Que a pesar de la mentílica. El ataque. El engaño. A pesar de eso. No se puede esconder. Esta realidad. ¿Cuántas vidas se transforman? Cuando el obrero calificado. Y el obrero ayudante. Gana mejor salario. Eso no se queda en la obra de construcción. Eso va a la casa de los trabajadores. Mejora su calidad de vida. Mejora su alimentación. Mejora la atención de su familia. ¿Cuántos panameños y panameñas se benefician de eso? Niños. Adolescentes. Hombres y mujeres. Esa es la lucha nuestra. La lucha por la justicia social. Quiero terminar. Planteando. Elementos. Que no necesariamente. Nacen en la sociedad nuestra. Pero tenemos una alta preocupación. Por la forma. Agresiva. En cómo se está manejando. La geopolítica internacional. Especialmente por la agresión. Del gobierno norteamericano. Contra países de Latinoamérica. La guerra comercial con China. Las amenazas de subir a las Celes a México. En fin. Es una constante. lucha. La guerra comercial. Que agita. La situación a nivel mundial. Y que afecta. A nivel nacional. Están estimando. Están estimando la posibilidad. Europa. En Europa. Finalmente. Los más afectados. Son los trabajadores. Son los pueblos. Porque esos grandes países capitalistas. Como Estados Unidos. Tomaron los impuestos. Para salvar empresas transnacionales y bancos. En Europa. Tomaron los impuestos. Para salvar empresas transnacionales y bancos. Pero a la clase obrera. Le bajaban los salarios. Le negaban las prestaciones. De salud. Le aumentaban la edad de humilación. En todo el mundo. Para sostener la injusticia. Y eso nos toca. Y eso nos toca a nosotros. Por eso es que tenemos que estar atentos a todo lo que está ocurriendo. En Sudamérica suenan tambores de guerra. Agresiones. Amenazas. De forma permanente. Igual ocurre contra Cuba. Es decir. Hay una agresión permanente. De los pueblos soberanos. Que no están de rodillas. Frente al amo de los perros. Y esa situación puede generar graves problemas. Aquí con los vecinos de al lado. Ya se habla de rearme. De guerrillero. Porque no se cumple con los acuerdos de paz. Y ese es un problema interno de Colombia. Pero Colombia quiere estirarlo a Venezuela. Y así se van generando toda una serie de situaciones. Que van creando un ambiente. A nivel internacional. Que nos afecta. Nos afecta como pueblo. Afecta a la región. El llamado a la guerra del pueblo. Para ninguna sociedad. Pero hay quienes impulsan la guerra. Hay quienes hacen negocios. Con la guerra. Y no necesariamente son los pueblos del mundo. Así que hay que estar atentos. A esa realidad. Hay que estar atentos a esos problemas. Hay que estar atentos. A las medidas que se instan desde el Fondo Monetario. Desde el Banco Mundial. Y que aquí en Panamá se acata. ¿Por quién? Porque en el gobierno. Ninguna de las políticas neoliberales nacieron en Panamá. Todas son imposiciones de extranjeros. Pero no de extranjeros pobres. Son de extranjeros ricos. Son de los millonarios. Representados en las grandes potencias. Así nació el neoliberalismo. La privatización. De la reforma al código de trabajo. La reforma a la seguridad social. El cambio de la tabla. No se paga impuestos. Los pobres pagan más impuestos. Eso no nació en Panamá. Eso no lo imponen los extranjeros. Pero los extranjeros poderosos. Los dueños del capital. Pero eso no se le dicen al pueblo. La pelea en el gobierno ahora. Es con la migración promovida por los gobiernos. Pero no con quien nos trajo. Ni no con quien dictó la política esa. Por eso hay que esclarecer esta situación. Por eso hay que hacer lo que nosotros hacemos. Por eso hay que educar a nuestro pueblo. Por eso tenemos que debatir. Por eso tenemos que analizar. Por eso tenemos que proponer salidas distintas. en aras de encontrar una sociedad más justa. Donde todos prepamos. Aquí no estamos hablando de exclusión. Aquí tenemos que caber todos. Pero hay que hacerle justicia al pueblo. Y hay que hacerle justicia al pueblo trabajador. Finalmente, quiero agradecer también la presencia aquí de representaciones diplomáticas de los compañeros que están aquí de Cuba, de Nicaragua, de Saharaui, de Venezuela. Que fueron invitados aquí a este evento. Gracias por acompañar a los empresarios que están aquí, a los compañeros miembros de las organizaciones sindicales, secretarios generales, a los compañeros miembros de las organizaciones de profesionales, a los compañeros de las corrientes políticas que nos acompañan aquí también, a los compañeros del Partido del Pueblo, a los compañeros de Patria. Pero fundamentalmente agradezco a los compañeros que aquí están, que son dirigentes de Sustra, que hacen lo posible, junto a nuestros compañeros que no están aquí, que el Sustra sea una realidad. Por dignificar nuestros puestos de trabajo, por dignificar la industria donde elaboramos, por defender nuestros derechos y por defender los derechos del pueblo. Y a la familia de los trabajadores que aquí están, esa es nuestra lucha. La lucha por los negocios, la lucha por el futuro, la lucha por un mejor país, esa es la lucha de los trabajadores de la provincia. Muchas gracias.